Buenos días mi gente, hoy amanecí haciéndome un jugo de cítrico. Como ya ven, está llena de muchos colores. De las naranjas de acá de las floridas, son muy dulces. Este limón también no es muy amargo, por eso uso este. Y las... ¿Cómo es que se llaman estas? No recuerdo, estas son las toronjas, que son muy agrias acá. Y estos son los kale, como les he dicho, es un vegetal bien poderoso. Y también le voy a echar chía, que sirve para rebajar la pancita. Y lo voy a hacer de lo más natural este jugo, de naranja. Y lo voy a licuar aquí. Así que, vamos a empezar.